este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal hola qué tal televidentes de su canal a su amigos televisión su canal comunitario en su ya tradicional espacio de la entrevista hoy tenemos una invitada muy muy especial su nombre yormar y rojas campeona mundial de tecondo y ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país también ha sido cinturón negro dan en fin ya tendremos tiempo para hablar más de este gran personaje yormar y bienvenida aquí a tu canal a sus amigos televisión muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos bueno yormar y cuéntanos cómo iniciaste en el tecondo en el tecondo inicié que un primo entró a un curso vacacional lo acompañaba y después me decía el instructor mi mamá que porque no entré a entrenar y dije voy a pensarlo y cuando un día le dije voy a empezar a entrenar y ahí iniciaste en el tecondo sí cómo lograste ser cinturón negro dan pues preparándome presentando los exámenes todo el proceso como una persona común y corriente tengo también entendido que has representado al país en una competencia que se llama para tecondo cómo fue esa experiencia pues ha sido muy gratificante muy buenas se conoce mucha gente las culturas y sé que me ha ido muy bien y sé que sí podemos claro que sí en este momento vamos a tener una representación muy importante fuera del país háblanos de ese torneo es el mundial de paratecondo que se realizará en turquía sería mi cuarto mundial y yo sé que sí puedo con el apoyo de todos y vamos a traer la medalla de oro gracias a mucha gente que está detrás de yormari pues también les queremos decir a todos los empresarios de todas las personas que sería muy bueno que le pudieran apoyar para este viaje a turquía ya que es importante que nos traigamos otra medalla de oro no cuando cuál fue la primera medalla de oro que tú te ganaste la primera medalla fue en méxico representando colombia pero la primera muy muy importante fue mi primer mundial en rusia esa fue tu primera medalla en rusia y a quién le ganaste a una de rusia y una de rusia me imagino la emoción que tú sientes cuando te dan tu medalla y escuchas el himno nacional de nuestra querida colombia ¿no es así? sí me siento muy contenta veo que sí puedo y muy feliz yormari hablemos un poco del apoyo que has tenido a lo largo de tu carrera ¿quiénes han sido tus entrenadores? he estado con unos profes y últimamente he estado entrenando con mi mamá y prácticamente apoyo para los viajes y eso son mi mamá y mi hermano ¿cuál ha sido tu mayor maestro? ¿quién ha sido la persona del cual tú le has aprendido las técnicas y todo lo relativo al taekwondo? el maestro que aprecio mucho que el año antepasado falleció se llama el maestro Juan Diego Borrero yo entrenaba con él en Chía la aprendí mucho y la llevaba muy bien con él Juan Diego Borrero sí ¿alguna rival que tú digas es la más difícil de vencer en toda tu carrera que tú hayas dicho esta es la rival más complicada? no es complicada pues todas las hacen muy bien hay que mejorar pero sí hay que seguir trabajando y mejorar y perfeccionando yormari el taekwondo es un deporte que requiere mucha plasticidad mucha destreza ¿cómo has logrado tú entrenar o cómo es tu rutina de entrenamiento para el taekwondo? mi rutina me levanto muy temprano a las 6 de la mañana estoy en el gimnasio trabajando con mi preparadora física luego llego a la casa estoy pendiente hago el almuerzo estoy pendiente de mi abuela por la noche entrenamos con mi mamá y sí hay que trabajar mucho para ganar elasticidad, equilibrio, fuerza, lo que más se requiere cuéntanos también un poco de cómo es la dieta de un deportista me imagino que ustedes tienen algo muy especial que no consumen o que sí consumen cuéntanos cómo es la dieta antes durante de un entrenamiento para irse a representar a Colombia pues hay que comer muy bien, alimentarse muy bien y a veces bájales un poquito a la comida pues ya saben estamos aquí con yormari en su especial de la entrevista vamos a un corte de comerciales y ya regresamos mis padres, qué lindo y qué difícil te prueban, te prueban, te prueban hasta que cansado les das una palmada si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada o te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces me tenés podrido o no entienden, no entienden y se te escapa pero vos sos vos lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana acordate, cuando no los tratas bien, los tratas mal entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia se vende espectacular máquina de tejer traída directamente desde Polonia realice sus tejidos manuales y haga su propia empresa sacos, cobijas, manteles y mucho más llévela ahora con una súper rebaja informes al teléfono 626-3696 llama ahora mismo un saludo muy especial para el canal a su amigo de este servidor y un saludo muy especial al canal a su amigos un saludo del corazón de parte de la gente para el canal a su amigo hola amigos mi nombre es Connie Mogollón y hoy estamos en una de las entregas de las canchas sintéticas aquí en la localidad de Suba un abrazo gigante para todos los televidentes y para todas las personas que hacen parte de este magnífico canal a su amigos un beso gigante y bueno, nos seguimos viendo en más entregas afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a su amigos afílese y obtenga muy buenos beneficios más de 60 canales un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A número 54A02 seguimos aquí amigos en su especial de la entrevista hoy con una invitada muy muy especial Yormarí Rojas campeona mundial en taekwondo y que ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país y que esperamos que mucha gente apoye para que nos pueda representar en Turquía ahora en febrero y nos acompaña hoy Irma Córdoba buenas tardes ¿cómo estás Irma? muy bien, gracias la señora Irma es la señora madre de Yormarí y también su entrenadora bueno señora Irma cuéntanos ¿cómo nació en el taekwondo Yormarí? ¿ella inició desde el taekwondo paralímpico o cómo fue ese proceso? cuéntenos el paratekwondo no estaba en los olímpicos entonces obviamente aquí en Colombia aún no estaba organizado nada relacionado con el paratekwondo ella inició en el taekwondo convencional inició en un momento bastante crítico por su estado físico y mental de aquel momento pero que en forma casi inmediata su práctica empieza a generar una serie de cambios muy favorables en Yormarí fue una manera de tratar de sacarla de la casa de aquel estado en que se encontraba de que compartiera de que estuviera haciendo alguna otra actividad ese fue el enfoque inicial que se le dio a su práctica en el taekwondo el cual pues a través del tiempo y en los ya 14 años que cumple el próximo mes de estar practicando ha tenido unos cambios y unos resultados pues que nunca se proyectaron y nunca se imaginaron ¿cómo el deporte le ayudaba Yormarí para su tema de salud? Indudablemente Yormarí era una persona que consumía desde que tenía un año de edad muchísimo corticoide eso hacía que obviamente siempre estuviera con sobrepeso fue una persona que tuvo que ser sometida a muchas biopsias muchas cirugías demasiadas terapias y consumía muchas dosis de medicamento diario La práctica del taekwondo yo digo en ocho días de estarse realizando por Yormarí ya se empiezan a notar los cambios en Yormarí su expresión de la cara su cambio en cuanto a más seguridad tranquilidad empieza a verse muy pronto se inicia a empezar a dejar de un lado los medicamentos muchos de ellos eran medicamentos de control y que se supone que para quitarlos tenía que estar hospitalizada entonces se empezaba a quitarle un pedacito de pastilla por una semana por la semana siguiente un pedacito más y así hasta que los fuimos quitando y los resultados son indudables Irma ¿por qué el taekwondo y no el patinaje o la natación ¿qué tuvo el taekwondo de mágico para que Yormarí lo adoptara? Pues hace un momentico decía es que a los ocho días se notaba el cambio ella siempre ha estado haciendo deporte y desde muy pequeña yo la tuve en gimnasia en la liga de gimnasia de Bogotá y era muy buena tenía muchísima elasticidad en esa época era mucho más delgadita porque aún no estaba consumiendo tanta medicación eso va aumentando a medida que van pasando los años ella siempre practicó natación con el hermano mellizo practicaban muchísima natación inclusive yo les tenía una piscina en la casa en la terraza y se la pasaban ahí todos los días estaban en boy scout o sea el deporte nunca fue ajeno a mis hijos y por eso el cambio y cómo se nota que la transformación que tiene con el tecondo porque ella nunca estuvo aislada del deporte pero el tecondo fue una cosa totalmente diferente el tecondo como arte marcial como arte que forma seres integrales se convirtió en una parte fundamental en la vida de Germán señora Irma usted tengo entendido en este momento es la entrenadora la coach en este momento yo soy la entrenadora pero tengo entendido que tú no sabías nada de tecondo no a mí me gustaban mucho las películas de Bruce Lee Jackie Chan eso sí me encantaron siempre siempre no me las perdía pero yo nunca practiqué un arte marcial a través de Yormar y llegué a practicar tecondo y me ha puesto a estudiar me mantiene estudiando haciendo seminarios y pues siempre la ha acompañado a sus clases a sus seminarios y obviamente el estar ahí tres horas ocho horas nueve horas pues uno aprende bueno señora Irma en este momento estamos luchando para que Yormari pueda ir a Turquía y pueda traernos otra medalla de oro de las más de cien medallas que ha ganado en su carrera ha ganado más de cien medallas de oro cuéntanos a todas las televidentes de a sus amigos que requerimos para que Yormari nos pueda representar y deje muy alto el nombre de Colombia en Turquía bueno en este momento nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo con Yormari para que ella logre llegar a Turquía va a tener una competencia obviamente todos los competidores y competidoras se preparan tienen se les ofrece los requerimientos que necesitan pero yo he hecho el análisis de las competidoras y tenemos una muy bonita opción Yormari ha trabajado muy duro viene trabajando desde el año pasado muy fuerte ha superado muchas falencias que se veían pese a que es muy buena obviamente hay que seguir trabajando hay que superar determinadas falencias viene trabajando incansablemente en ello y lo que necesitamos es el apoyo de todos ustedes los colombianos para que le den la opción a Yormari de por cuarta vez estar representando a Colombia en un mundial de paratecondo y muy segura para que por cuarta vez Yormari traiga para Colombia la anhelada medalla de oro necesitamos contar con los recursos el apoyo para los pasajes para el hotel las personas que quieran colaborar para que Yormari viaje a Turquía y pueda traernos otra medalla de oro que deben hacer hay alguna cuenta corriente alguna red social que deben hacer en este momento pueden comunicarse a mi número celular al whatsapp el número es 320-8675-842 al facebook aparece Yormari Rojas C o hay una cuenta de Banco Colombia una cuenta de ahorros que pues voy a dictarles el número la cuenta de ahorros número 046-4259-8363 Banco Colombia a nombre de Jefferson Rojas que es mi hijo el hermano mellizo de Yormari ese número de cuenta está aquí abajo lo hemos puesto y durante toda la entrevista desde el inicio lo hemos ido rotando pues señora Irma le queremos agradecer estos minutos y su visita para nuestro canal a sus amigos televisión le auguramos muchos éxitos en Turquía y la felicitamos por tener una hija que ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país muchas gracias por la invitación muchas gracias por escucharlo yo sé que con todos ustedes vamos a llegar a Turquía y esa medalla será de todos ustedes también esperamos contar con su apoyo y estoy casi completamente segura que la representación de Colombia allí será maravillosa muchas gracias Yormari te queremos agradecer estos minutos para el canal a sus amigos televisión quiero que por favor le dejes un mensaje a todas esas personas que te han ayudado para tu camino a Turquía y las que te van a ayudar para que te traigas esa medalla de oro y haber dejado el nombre de Colombia muy en alto entonces un mensaje para todos ellos Yormari muchas gracias espero contar con su apoyo poder llegar a Turquía tráeme esa medalla de oro y ser compartida con todos ustedes y hundiar la bandera en el primer puesto gracias seguramente que así será nos traeremos otra medalla de oro más gracias a tu labor en el taekwondo gracias y así amigos hemos llegado una vez más a su programa La Entrevista nos vemos en una próxima ocasión un abrazo para todos chao chao chau